Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Colección Maestra y prepárense porque viene la pieza de hoy. Bien, amigos míos, hoy estamos grabando con un nuevo formato donde podrán verme a mí en las siguientes aperturas de ahora en adelante y van a poder ver un poco de mis expresiones a la hora de sacar las cartas. Entonces, dicho esto, vamos a comenzar. Ahora, lo primero que vamos a abrir aquí va a ser un team de Ildigus B del set Shining Fates. Esto ya los he abierto anteriormente y aquí tenemos uno de tres promos y básicamente contiene seis sobres de este set. Entonces, vamos a ver qué es lo que nos da este team y pues a ver si tenemos un poquito de suerte. Así que, dicho esto, vamos a comenzar. Es raro grabar esta vez con doble pantalla, nunca había hecho esto, pero ya me lo habían sugerido en varios videos o por Instagram, ya me lo habían sugerido. Entonces, dije, bueno, dije, vamos a intentarlo una vez. Y si veo que les gusta esto y pues lo dicen aquí en los comentarios que quieren que siga saliendo los videos, yo seguiré saliendo con todo el gusto aquí en los videos. Entonces, vamos a comenzar aquí con la primera carta que es de Ildigus. Vamos a ponerla aquí de este lado. Y revisando la carta podemos ver que esta carta, el centrado se ve bien. Ya ven que la otra vez había salido una mal cortada. Y es que lo malo de estas es que a veces vienen aplastadas de aquí, miren. Sí, tienen un ligero aplastón aquí. Entonces, esto no favorece tanto un 10 a diferencia de otras que han venido bien cortadas, ¿no? Entonces, vamos a ver cuántas obras tenemos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos dos Charizard y los vamos a poner al final. A ver si tenemos la suerte de obtener a otro Charizard. Entonces, vamos a remover esto un poquito por acá. Y comenzamos, amigos. Me siento raro, ¿saben? O sea, tengo que voltear aquí y siento que tengo que voltear a verlos a ustedes. Entonces, comenzamos con el primer sobre de Dragapult. Este es un excelente dragón que únicamente salió en las cartas promo en los pins de Collectors. Entonces, aquí comenzamos. Vamos a ponerlo aquí. 1, 2, 3, 4. Y comenzamos. Comenzamos con una energía tipo fuego. Luxio. Tawaki. Bald Guy. Weasel. Yanma. Trapinch. Shinx. Rolled. Y un Double B. ¡Wow! Esta no la había tenido. Yo no la había conseguido. Y nuestra otra es un Manafee. Entonces, esta de Double B. Esta vemos que... El centrado se ve bien. Esta trae buen centrado, afortunadamente. La parte de atrás no trae buen centrado. Vemos que una parte está más ancha de un lado que la otra. Entonces, esto no favorece un 10, definitivamente. Y si no tiene puntos. Entonces, si hubiera estado bien centrado, se hubiera sido un 10 casi, casi seguro, ¿no? Pero, pues, no fue así. Entonces, pues, no se puede tener todo, ¿verdad? Continuamos con Toxtricity. Ese Pokémon que tanto lo veo. Y aún no me aprendo bien su nombre. Vamos a ver aquí. Y ya saben, para los que son nuevos aquí o algo, los códigos yo los sorteo por Instagram. Únicamente tienes que dejar tu like. Mandarme tu like a Instagram. Captura de pantalla que estás suscrito y seguirme en mi red. Y automáticamente estás participando. Pero, muchas personas a veces piensan que no respondo a los mensajes. Pero sí, es que mi bandeja se llena mucho. Porque hay personas, si participan 200 personas, 200 me mandan a veces captura de pantalla. Entonces, no les puedo responder a todos. Sí les respondo a veces. A algunos sí les he respondido. Pero muchas veces, pues, como son fotos, a veces nomás digo, hey, gracias. Entonces, así es como se participan, ¿no? Entonces, comenzamos con una energía tipo lucha. Cramorant. Rooster Shield. Team Jail. Spinarak. Cufant. Goose y Fleur. Snum. Coffing. Min Chino. Min Chino. Esto no lo había visto. Y nuestra rara. Es un Dizzy Dwy. Esta fue sobredoble. No está nada mal. Vamos a analizarlas ahorita y ver cómo se ven. Esta de Min Chino, amigos. Esta trae buen corte a lo que puedo ver. No hay una esquina que se vea más ancha que otra. La parte de atrás. Esta parte de atrás se ve bien. Esto sí favorece un 10. Se ve muy bien. Esto yo pienso que sí podría ser un 10, la verdad. Se ve con calidad de 10 esta. Ya lo veremos cuando mandemos a pieza. Actualmente no se puede mandar por la alta demanda que tiene. Pero se supone que vamos a poder mandarlas después de julio. Entonces ya veremos a ver qué es lo que nos dicen. Esta de Dizzy Dwy. La verdad se ve muy bien. Trae muy buen centrado. Esta ya la tenía. La parte de atrás se ve un poquito más. Un lado más ancho de un lado que el otro. Entonces esta tendría que sacar 10 en las demás categorías. Y posiblemente con un redondeado llegue a 10. Entonces ya lo veremos. No está mal. No está mal. Es una buena carta. Recuerden que siempre tener el set Olo. Es muy importante para los que quieran tener toda una colección completa de cartas. Yo aquí he mostrado muchas cartas en Olo en pieza y 10. De sets pasados. Entonces si no están suscritos. Los invito a que consideren suscribirse. Y a dejar su like. Ya que eso me ayudaría mucho. Entonces comenzamos con una energía tipo agua. Ball Guy. Team Jail. Brutal Shield. Nikit. Cusiflur. Cacnia. Cufant. Weasel. Chutle. Y no es de rara. Es un Boss Orders. Entonces esta no tiene mucho sentido revisarla. Rápidamente checando la de Chutle. Aquí vemos que un lado está más hecho que otro. Entonces esto no favorece un 10 definitivamente. Pero pues tampoco por la parte de atrás está mal. Entonces esto no hay mucho sentido revisarlo. Entonces esto no estuvo tan bien. Pero aún tenemos tres obras más. Entonces no está tan mal. No está tan mal. Comenzamos amigos. Energía tipo Psíquico. Ildigoss. Cramorant. Ball Guy. Spinarak. Shinx. Koffing. Horsea. Grookey. Dracovish. En Shiny. Esta ya la tenía. Y nuestra rara es un Sarut. Esta de Sarut ya la he sacado más de 10 veces aquí. Entonces no tiene mucho chiste revisarla. Pero esta se ve bien central. Entonces esta posiblemente tenga el grado de 10. Vamos a guardarla aquí. La de Dracovish. Si son de las importantes. Porque son de las Shinies. Y revisándola veo que trae un buen centrado. La parte de ahí se ve bien. Entonces esta posiblemente si tenga un grado de 10. A como yo la veo. Aquí revisándola con la luz blanca que tengo aquí arriba. Veo que todo está bien. Entonces posiblemente si sea un 10. Entonces vamos bien. Vamos bien. Ahora quedan los dos últimos sobres de Charizard. Ya veremos. Que nos da estos sobres de Charizard. Nos dará otro Charizard. Para los que no saben. Yo ya sé que Charizard hace más de dos meses aquí. Al Charizard Shiny. Y pues esperemos. Saquemos alguna otra carta Shiny. ¿No? Y también ya tengo Barro Stiles. Porque a veces hay personas nuevas que llegan. Y preguntan si abrí Barro Stiles. Barro Stiles. Ya los abrí. Abrí más de 200 sobres de ese set. Y pues ya están aquí en el canal. Entonces. Continuamos con una. Energía de vocero. Gym Trainer. Tawaki. Cramoran. Chutu. Morpico. Coffin. Goosey Flur. Rolled. Boss Orders. Y una Rillaboom. Esta de Boss Orders. Ya la había sacado. Rillaboom. Creo que ya la tenía esta carta. No me acuerdo la verdad. Está bien centrada esta carta. Hoy tuvimos suerte con las solos. No nos han ido nada mal. La parte de un lado. Otro veo un lado que está un poquito más ancho. Entonces. Quién sabe si son 10. Pero ya lo veremos cuando las vendemos a gradear. Vamos con nuestro último sobre. A ver qué es lo que nos dan. Ojalá terminemos con otra Shiny. Ojalá. La última sobre de Charizard. A ver qué es lo que nos da. Comenzamos con una energía de Boss Psíquico. Rooster Shield. Ildi Goss. Dartrix. Horsea. Snu. Morpico. Cagnia. Chutu. Toxtricity. El nombre que no puedo mencionar. En Shiny esta no la tenía. Estoy seguro que no. Toxtricity. Y nuestra última carta. Es un Altrim B. Esto sí tenemos premio doble. Estas dos no las tenía. Eso está muy cool. La de Toxtricity. Vemos que un lado está un poquitito más ancho. No está tan mal. Y de atrás sí está un poquito mal sentada. Entonces esta no creo que sea un 10. Alcrim. Alcrim creo que. Creo que no está mal sentada. Se la veo muy bien. Y la parte de atrás se ve genial. Entonces aquí tenemos a una gran candidata. A 10. Entonces permítanme guardar las cartas. Y enseguida. Vuelvo. Y pues bueno amigos. Ya me tomé el tiempo de guardar las cartas más raras. Y aquí nos salió el buen Minchino. Toxtricity. Dracovish. Dos Olos. Plantas. Que es Rillaboom. Dizzy Dwight. Y Digos Big. De las promos. Y estas dos. Fueron las cartas más raras. Que tenemos a Double B. Esta no la tenía. Y Alcrim B. Y por suerte ya tengo todas las cartas de Alcrim. Que han salido ahorita. Ya tengo esta. Y para los que vieron el video de los 100 sobres. Donde abrí. Shining Fates. Battle Styles. Y McDonald's. Ahí nos salió la Rainbow al final del video. Entonces ya tengo todas las de Alcrim por suerte. Entonces espero les haya gustado mucho el video. Si tienen alguna carta favorita. Por favor háganmelo saber en los comentarios. Ya saben que siempre les respondo. Y siempre les contesto. Si no están suscritos en el canal. Por favor los invito a suscribirse. Y nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.